De salvece. Y le pita la cara. Pues bien, has de saber que el carácter más duro cede más fácilmente y a menudo verás que al calor de la llama cocina y bien templado se rompe y despedaza. Sé muy bien que se doma un convocado pequeño los potros más furiosos. No se muestra el tanero quien está sometido a voluntad ajena. Muy bien, vamos a ver esas frases que están ahí. Esa frase se va a decir sin moverte casi. Ah, para vos. Aquí nomás. Es como, ah, esta chiquilla quiere, no está, entonces acá le dice Carácter altanero, no te olvides que son un convocado pequeño los potros más furiosos. No te olvides que el acero ahí templado se rompe y despedaza recién cuando vienes acá. No se muestre el tanero quien está sometido a voluntad ajena. O sea, yo mando acá tú no.